Este lunes 4 de mayo pudimos captar cómo es que la empresa minera canadiense Endeavor Silver ha comenzado a operar en la capital del estado de Guanajuato, desobedeciendo el paro impuesto desde el gobierno federal para aquellas industrias que se consideran no esenciales. La minería es una de las que debería estar detenida por completo. En semanas pasadas habíamos observado cómo la planta de procesamiento de Bolañitos, ubicada a un costado del poblado minero de Mineral de la Luz, camino a Cristo Rey, en Guanajuato capital, se encontraba totalmente detenida. Incluso en la Bocamina había un bloqueo al paso con una cadena y un pequeño letrero. Este lunes 4 de mayo pudimos observar múltiples vehículos del personal estacionados a las afueras del complejo y un constante tráfico de vehículos del contratista Campos Hernández y de la propia empresa minera canadiense. En la planta de procesamiento se puede observar al personal realizando maniobras en la maquinaria, en algunos casos sin guardar la sana distancia entre ellos. Las retroexcavadoras mueven las piedras de aquí para allá en un patio de maniobras que no se alcanza a apreciar bien por el follaje y grandes cantidades de agua están siendo bombeadas a los almacenes de la mina. Y no solamente en este lugar hay actividades. La minera también tiene gente trabajando en la Bocamina Lucero, ubicada a unos kilómetros de distancia. Situación que contrasta con la otra minera canadiense instalada en la capital, la Great Panther Silver, cuyas minas y plantas de procesamiento se encuentran absolutamente detenidas, solo con el personal de seguridad que las resguarda. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Alambasurto, Héctor Almaguer.